Hola ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos acá a mi canal CryptoPlay Game Donde bueno, constantemente les estoy compartiendo diferentes juegos NFT Y también alguna forma de poder generar ingresos totalmente gratuitos Recordarles también que en la descripción les voy a dejar todos los links Y bueno, el de mi Telegram para que puedan unirse Ya que acá estoy compartiendo lo que son diferentes tipos de iDrop En los cuales por participar con nuestras redes sociales vamos a poder estar ganando también algunos tokens totalmente gratuitos Y no nos toma mucho tiempo participar en ellos Así que si quieren hacerlo, bueno el link lo van a tener en la descripción También quisiera mencionarles que me pudieran seguir en lo que es Twitter Donde voy a estar participando en diferentes actividades de proyectos En los cuales ustedes también podrían participar allí Y bueno, poder entonces tener la posibilidad de ganar algunos tokens de proyectos buenos Así que el link también se lo van a dejar en la descripción Para que me sigan Sin más nada que decirles, vamos con el video Bien, me estuvieron preguntando Que como podría Por ejemplo con Stardom Pasar algunas monedas, en este caso High A Stardom Para poder entonces empezar a jugar lo que es el juego Y bueno, es básicamente muy sencillo Ya que nos tenemos que ir a una dirección Que es jib.engineer.com Que es de la misma blockchain Y para poder iniciar sesión acá Bueno, nosotros vamos a tener que descargar lo que es Esta extensión, obviamente, de High Y posteriormente a eso Crearnos una cuenta En High como tal Que simplemente nos vamos a High.io Y en registrarse Nos va a dar la posibilidad de poder registrarnos Tanto con nuestro email O con nuestro número de teléfono Así que es muy sencillo Poder registrarse en esta blockchain Como tal Al haberse registrado Simplemente nos vamos a la webstore Verdad Nos vamos a la webstore Y buscamos lo que es Jib O sea, aquí está el Jibkeycham Que es la extensión Y lo único que vamos a hacer es instalarla Y obviamente Cuando no hemos registrado En lo que es Jibkeycham A nosotros nos van a estar dando un blog de notas Donde van a estar todas las llaves Verdad Que tenemos que guardarlas muy bien Y en la extensión Nos van a pedir Algunas de esas llaves Verdad Para poder iniciar sesión Pero Como todo pertenece a la misma blockchain Es bastante seguro Luego de haber obtenido esto Simplemente nos vamos acá A Jibengine Iniciamos sesión Y nos vamos a la sección de wallet Aquí nos van a aparecer Todos nuestros tokens En dado caso Tengamos varios Yo por ahora Tengo solamente Stardom Verdad Pero si tenemos High En este caso El procedimiento es exactamente el mismo Simplemente lo único que tenemos que hacer Es irnos hasta estas flechitas Que están acá Que es el trade Le damos click allí Y nos va a aparecer Lo que es el gráfico de Jibengine En este caso O de Stardom Mejor dicho En este caso Y lo único que vamos a hacer es Para comprar Stardom Verdad Vamos a utilizar High Y para vender Stardom Nos van a estar dando High En este caso Obviamente Verdad Así que Para comprar Este Stardom con High Simplemente buscamos un precio Verdad Que sea Económico Por ejemplo Por poner un ejemplo Este acá Y vamos a suponer Que queremos comprar 20.000 Stardom Serían exactamente 10.7 High Al día de hoy Pero ahora Si queremos venderlo Verdad Bueno Aquí simplemente le damos Buy Y compramos Esperamos que se ejecute La orden Y ya Compraríamos Lo que El Stardom Como tal Verdad Ahora si queremos vender El Stardom Simplemente buscamos Aquí el precio Más caro Obviamente Que sería Este que está acá Verdad O sería Para ver Sería este que está acá Verdad Por ejemplo O este que está acá Puede ser el que tenga Más Más volumen Verdad O que haya Más Más ventas De 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 Stardom En ese momento Verdad Y Simplemente lo que vamos a hacer Es Este Colocar Los que vamos a vender Que son 1653 23 en este caso Verdad Y a este precio Nos estarían dando Casi un high Simplemente le damos En el Stardom Y entonces se colocaría Lo que es La orden Si Entonces Tan sencillo Como esto Nosotros podemos estar Comprando high Y comprando Stardom En este caso O haciéndole Del cambio Bueno Mencionarles también Que el juego De Stardom Todavía está activo Está pagando Verdad Yo ya soy Nivel 6 Y bueno Estoy reuniendo Para poder comprar Lo que es Otras cartas Para poder llegar A 50 De Fans Que es lo que Me pide Para poder entonces Realizar Lo que es La tercera misión Y así poder obtener Ganancia Entre 30 A 151 Stardom Obviamente El tiempo Va a ser más largo Porque antes En la misión Número 2 Son 10 minutos En la misión Número 3 Son 25 minutos Si Así que bueno Este Mencionarles Que bueno Sigue pagando Instantáneamente Como pueden ver Ya yo Tengo 1653 Stardom Obviamente Como yo no Le he invertido Dinero Simplemente Lo estoy utilizando Totalmente Gratuito El proceso Es un poco Más lento Pero Ahí voy Poco a poco Así que bueno Les quería mencionar Lo que es Esto Y si les gustó El video Bueno Suscribanse Al canal Apoyenme Con un like Y cualquier pregunta Que ustedes tengan Leenme en los comentarios Y yo estaré Respondiéndose En la brea posible Así que Sin más nada Que decirles Me despido Y nos vemos En otro Video ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal!